El último fin de semana, el programa Emprendedor Ponte las Pilas mostró una situación que indignó a los televidentes, pues expusieron a menores de edad a un desfile en ropa de baño. El hecho causó mucha molestia a los espectadores y ahora América TV decidió salir al frente. Mediante las redes sociales de dicho medio de comunicación, decidieron emitir una nota de prensa donde dio a conocer su posición respecto a lo ocurrido el pasado sábado 29 de julio en el espacio televisivo que conducen Tula Rodríguez, Ángel Izaga, Brenda Carvalho y Carloncho. ¿Qué dijo América TV al respecto? Inicialmente la cadena televisiva sostuvo que son los encargados de producir Emprendedor Ponte las Pilas, sino que son terceros, en este caso una productora, los que están al mando, resaltando que fue ProTV quien produjo el contenido, al cual calificaron como fuera de sus valores como canal. Si bien se trata de un programa producido por la empresa externa a Producciones ProTV, la cual ya pidió disculpas por lo sucedido, todos los programas que se emiten por América Televisión deben estar alineados a nuestros valores y principios. Posteriormente, los de Pachacamac indicaron que lo mostrado en pantallas vulneró los derechos de las criaturas, acto que tildaron como inaceptable, siendo sus razones para sacar del aire y su parrilla general del programa sabatino. El programa del pasado sábado vulneró los derechos fundamentales de varios menores de edad, lo cual es inaceptable, por lo tanto, hemos tomado la decisión de retirarlo definitivamente del aire. Finalmente, América TV manifestó que trabajarán en sus normas internas con el propósito de reforzar la visión que tienen y verificar a mayor detalle el contenido de las productoras que trabajan con el medio. Adicionalmente, vamos a reforzar nuestras políticas internas de cumplimiento y el trabajo conjunto con las productoras externas para que este tipo de sucesos no se repita. El área de contenidos de Emprendedor Ponte las Pilas pone en conocimiento a los televidentes que lamenta la emisión de la secuencia del desfile de ropa interior emitida dentro de la última edición del programa Emprendedor Ponte las Pilas. La salida al aire de dicha secuencia fue sin consentimiento del comité editorial, por lo que se tomaron las medidas correctivas de sancionar al productor. Además, no dejamos de asumir toda responsabilidad desde la gerencia general de esa productora. El objetivo de Emprendedor Ponte las Pilas es apoyar a los emprendedores del Perú dando a conocer sus productos o servicios, así que nos comprometemos a seguir en esa misma línea sin herir susceptibilidades. A lo largo de estos años, el programa siempre fue y será una ventana para muchos emprendedores y pequeños artesanos. Fue lo que escribieron.